En la ventana veo brillar las estrellas cerca de ti. Cierro los ojos, quiero soñar con un inmenso porvenir. Gira, gira, carruzón. Adelante, ¿está bien? Mi amor. Estaba reclamando a calle en lo que tú llegabas. Perdón que tardé, mi vida. Ay, querido, te fué. Tú también. Dime, yo estoy lista para complacer todas tus fantasías. Mi amor, me tomo una pastillita para responderte como es. Ay, ay, ay. ¿Qué tú sientes? Ay, siento que no hay pastillas. Ay, así es que me gusta, que no haya estorbo. Mira. Dime, mi amor. Acuérdate que quedamos en 10 mil pesos. Sí, mi amor, eso es lo que yo tengo, 10 mil pesos. Hacemos el amor. Eso sí, prepárate que yo no me voy a parar. No, 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 yo viene lista. Vamos a iniciar aquí. Aquí mismo, aquí mismo, arrancamos. Voy a empezar aquí, haciendo unos jueguitos. Unos jueguitos sexuales. Un jueguitos sexuales. Ay, gran momento. ¡Recojanlo! ¡Aquí, papi! Ay, gran momento. Esto es que difícil. No, qué rico. ¡Esto! ¡Esto es vida! Oye, tú estás rica, mi amor, ¿eh? Mira. Cuidado. No hay granoazo, que te entiendes algo. Ay, Dios, que yo me suave. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No hay granoazo. ¡An ge, Dios!